Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te sueña, el que te piensa, el que sueña solamente con tu amor, con tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, hay que reta cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, y estoy aquí, aquí para adorarte, y estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Siempre me domina la razón y me traiciona el corazón, no sé luchar y contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más, en este hallar poder rodar como una gloria. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida. Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, en este hallar poder rodar como una gloria. Vivir así es morir de amor, soy bendigo de sus besos, soy su amigo, digno yo ser lo más que eso, melancolía. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará. Como yo te amo, convéntete, convéntete, nadie te amará, nadie te amará. Nadie te amará. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Yo te amo tanto, 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 yo Cuando Dios me duele, eso es América. Cuando Dios me duele, eso es América. América, América, América. Tú dime eso que es vivir, eso es América. Cuando Dios me duele, eso es América. Muchas gracias. Vale, que se ve de los cuatro chitos. En este, quedando, que es, quedando, que es, quedando, que es, quedando, que es, de gente maravillosa.